A partir de ahora comienzo a grabar y comparto el material. Recuerden que estábamos viendo ayer algunos ejercicios y dijimos que vamos a plantear un par de ejercicios de la guía 1 para hacerlo ahora en conjunto. La evaluación la tienen la próxima semana, así que van a entrar funciones, por supuesto, el uso del while, el uso del for. Y tienen que manejarse en eso. Dijimos que íbamos a hacer el A y el B, íbamos a tratar de hacerlo ahora iniciando la clase. Y he quedado de tarea. ¿Pregunto a alguno de ustedes si los pudo hacer? O al menos la primera sumo mis dígitos. No, sí, no. Quedó esto. Quedó esto planteado y había que hacerlo. Bueno. Tratemos de hacerlo entre todos ahora entonces. Vamos a ver. Esto recuerden que está en funciones.py. Lo habíamos dejado, estábamos dejando todas las funciones ahí. Y cuando queríamos usarlo, estábamos usando un código. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Era un portamódulo. Este. Y de aquí lo estábamos llamando, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer aquello. Vamos a imprimir un valor. Esto lo vamos a comentar ahí. Y lo vamos a hacer también en Dfd. Quiero que aprendamos cómo se hace una función en Dfd. Vamos a leer un valor entero. Un x. Ingrese un entero x. Y vamos a llamar a sumo mis dígitos. Y lo vamos a pasar x. Entonces, lo vamos a poner acá. Res es igual a sumo mis dígitos. Lo vamos a pasar x. Y vamos a imprimir. Los dígitos. La suma de los. Dígitos de x es. Y acá le vamos a darle la respuesta. Ya. Eso. Entonces, si ejecutamos esto, obviamente me va a dar un cero. Y es lo que hay que resolver, ¿no? ¿Cierto? Le damos un entero. Y me dio un error, de hecho. Dice que res is not defined. Está mal escrito res. Puse res con p y acá res sin p. Ahora vamos a ponerlo con p. Te recuerdo. Ya. Entonces, le damos F5. Y ingrese un entero cualquiera, por ejemplo, ese. Y me dice que es cero. ¿Por qué? Porque la función que estamos haciendo está retornando a cero siempre. Ya. Así que vamos a. A resolver esto. ¿De qué forma yo puedo sumar los dígitos? Bueno, tengo que ir para aquello. Tengo que ir extrayendo dígito a dígito. ¿Cierto? Entonces, y una forma, una forma es, por ejemplo, imagínense que yo tengo, tengo X es igual a 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Una forma es, es traer siempre el último dígito. ¿Cierto? Yo puedo hacerlo así con D es igual a X porcentaje 10. ¿Cierto? Obtengo siempre el último dígito. ¿Ya? Y después yo puedo ir decrementando X hasta que X no sea, hasta aquí, hasta aquí, ¿qué en dígito? Puedo hacer después X es igual a X partido por 10. Ya la parte entera. Entonces, X va a quedar, X va a quedar ahora, ya no va a quedar con eso, sino que va a quedar con 1, 2, 3, y después se repite. D va a tener el 3 y X va a quedar con un 2. Después D va a tener el 2 y X va a quedar con 1. Y hasta aquí, X sea 0, hasta que no, hasta que no hayan números en X. Por tanto, yo podría iterar de la siguiente forma. A ver, voy a poner acá, suma es igual a 0, y vamos a retornar la suma. ¿Ya? Y podría iterar, por ejemplo, mientras, mientras X sea mayor que 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si X es mayor que 9, yo tengo que extraer el último dígito así, y tengo que achicar X. ¿Ya? Mientras X sea mayor que 9, voy a hacer lo siguiente. D es igual a X, lo que dijimos ahí arriba, X porcentaje 10. Tengo el último dígito. Hacemos suma es igual a suma más D. Le sumamos el dígito y actualizamos X. X es igual a X dividido por 10, la parte entera. Entonces, pensemos lo siguiente. Si X vale, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Si hacemos la tabla de ejecución, descacamos la tabla de ejecución. Tenemos D, perdón, tenemos X. Tenemos D. Esos dos variables solamente, ¿ya? Y tenemos la suma. ¿Ya? La suma. De X, D y la suma. Entonces, al inicio, por ejemplo, equivale 1, 2, 3, 4. ¿Ya? La suma, dijimos que el inicio vale 0. Acá está. La suma vale 0. Entonces, acá itera. ¿X es mayor que 9? Sí, eso es mayor que 9. Entonces, D es igual al último dígito de X. Es el 4. ¿Ya? A suma le sumamos de 0 más 4. Me queda 4. Y a X, me quedo con la parte entera de X partido por 10. ¿Cuántas veces cae el 10 en el 1.234? Cae 123 veces. Eso es lo que está diciendo. Entonces, X tiene 1, 2, 3. ¿Ya? Noten que es como quitarle el último dígito. Y ahora el problema es este. ¿Ya? Voy arriba y pregunto. ¿X es mayor que 9? Sí, 1, 2, 3 es mayor que 9. Entonces, D es igual a X porcentaje 10. Entonces, D va a ser el último dígito que es 3. A la suma le sumo el dígito. 4 más 3 me da 7. Y a X, me quedo 123 dividido por 10. Es 12. Va a quedar un 12. Nuevamente, vuelve arriba. ¿X es mayor que 9? Sí, 12 es mayor que 9. Entonces, D es el último dígito. ¿Cierto? Que es 2. La suma es igual a la suma más el dígito. Me queda 9. X es igual a X porcentaje 10. Entonces, X ahora queda con el valor. 12 dividido por 10 es 1. ¿Ya? Pregunta. ¿1 es mayor que 9? No, no es mayor que 9. Se sale. Entonces, lo que me falta hacer acá, no es retornar la suma, sino que retornar la suma más X. ¿Ya? Porque la suma vale 9 y X vale 1. Entonces, va a retornar un 10. O hacer lo siguiente. Hagamos lo mejor de nota. Hagamos suma. Es igual a suma más X. Eso. Y retornamos la suma. Porque yo me aseguro que X tiene solamente un dígito. Que es el dígito que está más a la izquierda. Entonces, como X en esta parte, X tiene solamente el 1 y ya había acumulado 9, entonces la suma ahora va a valer 10. Y ese es el valor que retorna. 1 más 2 más 3 más 4 es 10. ¿Ya? Lo vamos a probar. ¿Ya? Debería estar ok. Entonces, acá vamos a ingresar un entero. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo que teníamos acá. Con la respuesta para ir repitiendo. ¿Ya? Control C. Control B. Lo ponemos allá. Lo ponemos allá. Lo ponemos allá. Y le preguntamos. ¿Desea repetir sí o no? ¿Desea repetir sí o no? Y vamos a repetir el ejercicio. Entonces, le damos con F5. Ingresa un entero. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, la suma es 10. ¿Desea repetir? Sí, deseo repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10. La suma de los primeros... No, 9. Hasta 9. La suma de los primeros 9 de términos, ¿cuánto es? Es 9 por 9 más 1 partido por 2. Es 9 por 5, 45. Y me da 45. ¿Ya? ¿Pero se va a repetir? No. Entonces, ahí está la función sumo mis dígitos. Ahora, ¿cómo hacemos esto en un DFD? Noten que aquí tienen que convivir dos cosas. Una, este sumo mis dígitos y a la vez el programa principal. ¿Ya? El programa principal. Mire, hagámoslo así. Vamos a sacar esto de aquí mientras tanto, para no tenerlo en el módulo. Control-C. Cerramos esto. Acá está el programa principal. Ya no vamos a importar funciones. Ni matemáticas tampoco, nada de eso. Solamente vamos a poner aquí... Ah... No lo pegué. Wow, la embarré. Ya, hagámoslo de nuevo. No se me pegó. Bueno. Me falló el control. ¿Le copió el código en el chat? ¿Perdón? Sí, le copió el código en el chat. A ver, vamos a tratar. ¿O no? Vamos a tratar. No está el chat. No, no lo copió. No sé por qué no lo copié. Y creo que lo eliminé, me decimos. No importa, pero lo hacemos rápido en esto. No sé si tengo acá funciones. ¿Dónde están las funciones? Ah, no, ahí está. Ya, no lo había borrado. Copio. Lo hago copiar acá mejor. Copio ahí. Esto lo vamos a cerrar. Pasa. Ahí sí. Ya, entonces, lo que yo quiero que quede claro ahora es cómo, si yo le pido, si se le pide el DFD de esto que está aquí. ¿Cómo lo haríamos? Ya, noten que hay una función y está el código principal. Ya. Entonces, vamos a resolver eso que está ahí. Vamos a irnos a la aplicación web, ¿cierto? Que se llama draw input output. Ya. Y aquí vamos a hacer el DFD. Vamos a crear un... Vamos a guardar en drawbots. Voy a guardar en el curso de ustedes que tengo acá. 2020, escogido Python. Vamos a poner acá. DFD. Con función. Ya. Entonces, bueno. Hay dos cosas acá. Cuando hacemos un DFD, hay que hacer dos DFD. Uno para el programa principal. Y uno para la función. ¿Ya? Por tanto, el del programa principal. Que comienza. Hagamos solamente el del programa principal primero. Comienza tal como el otro. Con un inicio y termina con un fin. Y va a haber una llamada. ¿Ya? Por tanto, lo vamos a hacer así. Tenemos inicio. ¿Cierto? Inicio. ¿Cierto? Tenemos también un while. Mientras... La respuesta es S. Esto lo hemos copiado. La respuesta es S. Mientras la respuesta sea S. Vamos a iterar. Entonces tenemos acá... Un ciclo while. Este de aquí. Esa es la condición. ¿Ya? Y... Perdón. Esta es la pregunta. Mientras la respuesta es igual a S. Pero faltó primero... Poner la cajita. ¿Cierto? Eso. Respuesta igual a S. Esto es lo primero. Entonces esto va arriba. Esto va más abajo. Esto de ahí. Ese queda ahí. Ahí sí. Y este acá. Ya. Ahí está. Entonces eso... Y mientras la respuesta sea S. Vamos a leer un número. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos. Entonces vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner... Escribe. ¿Cierto? Es... Escribe... Ingrese... X2 puntos. ¿Ya? Y debajo de eso vamos a leer... X. Eso. Entonces esta le escribe... Y él lee... Y lo dejamos acá. Ahí está. ¿Cierto? Tenemos inicio. Tenemos describe. Tenemos... Este está muy grande. Quiero que tiene que... Más compacto el... Ok. Después de eso... Dice... Vamos a invocar... Asumo mil dígitos. ¿Ya? Entonces esto que está aquí... Lo vamos a copiar. Control C. Y lo vamos a invocar. Se invoca en una cajita. ¿Ya? En un proceso. Control V. Sumo mil dígitos. Con el valor X. ¿Cierto? Ahí se invocó. Y después de eso... Se imprime la suma... De los dígitos X... Y se pregunta por la respuesta. ¿Ya? Escribe... Esto que está acá. Escribe... Ahí. Vale. Control C, control V. Vamos a copiar esto mejor. Y tenemos que copiar esto. Esto que está aquí. Y vamos a hacer esto. Eso que está. Y vamos a preguntar también... Por... Desea repetir sí o no. ¿Cierto? ¿Cierto? Desea repetir sí o no. Desea repetir sí o no. ¿Ya? Y lee la respuesta. ¿Ya? Todos están en un... En el mismo símbolo. Son todos de lectura y escritura. Y nos quedaría este... Nuestro DFD. Para que no sea más compacto. Para que se vea bien. Ya. Y obviamente tenemos que volver al... Al ciclo. Volvemos al ciclo. Para eso. Volvemos de acá. Hasta ahí. Ahí sí. Ya. Entonces de aquí volvemos al ciclo. Y cuando termina el ciclo. Termina con el fin. ¿Ya? Noten que la función no está en ninguna parte. Quito de ahí. El DFD es totalmente aparte. ¿Ya? Y ese sería el DFD del programa principal. Inicio. La respuesta es S. Mientras la respuesta sea S. ¿Cierto? Va a iterar. Lee el número. Ingresa X y lee el número. Llama a la función. Aquí recién se llama la función. ¿Ya? E imprimimos el resultado de la función. Y preguntamos si desea repetir el ejercicio. Y evalúa arriba. ¿Ya? Ahora. Si ustedes entregan esto. Esto es la mitad del ejercicio solamente. ¿Por qué? Porque falta esta parte que está acá. Acabamos de hacer esto. Nos falta esto que está acá. ¿Ya? Por tanto lo que vamos a hacer es este otro DFD. Que se llama Zoom. Mi dígito. Y tiene que estar aquí mismo. Al ladito por ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a poner al lado. Control C. Control V. Y ya no es con un inicio. Porque el inicio es para el programa principal. Acá tiene que tener el nombre de la función. Sumo mis dígitos y coloco argumentos. Así. ¿Ya? Entonces este es el DFD de sumo mis dígitos. Aquí inicia. ¿Ya? Y este tiene un valor de rotund. ¿Ya? Que va a ser equivalente como al fin de acá. Porque este termina con el fin. Y este va a terminar con el rotund. ¿Ya? Por tanto. Hay unos procesos. Suma igual cero. Y hay un while. Voy a copiar esto. Muy parecido. Control C. Control V. Voy yo por acá. Y le ponemos. Perdón. Suma igual cero. Dice. Borramos. Suma igual cero. Y hay un while. Mientras X. Dijimos. Mientras X. Sea mayor. Que 9. Es decir. Mientras hayan más de un dígito. Vamos a iterar. Es lo que dijimos acá. Mientras X sea mayor que 9. Vamos a iterar. De aquí vienen. Tres procesos. Miren. Como son tres cálculos. Yo los puedo copiar los tres. Los puedo copiar los tres. Copy. ¿Cierto? Y acá ponerlos. Perdón. Dentro de una cajita. Y este haría los tres. Y lo borro aquí. No sé por qué quedó así. Pero bueno. Ah. Porque se copió con el. Con el tab. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces. Vamos a apuntar todo esto. Vamos a apuntar todo esto. Vamos a poner la flechita así mejor. Ya. Sumo mis dígitos. Eso. El while. Y dentro del while. Va a iterar. Con esto que está aquí. Y esto. Ahí. ¿Cierto? Ahí. Ahí sí. Entonces. Esa es la parte del. Eso que está ahí. Después de eso. Dice. Suma igual a suma más X. Y retorno suma. ¿Cierto? Nuevamente. Pegamos una cajita. Esto es cuando sale. Del ciclo. ¿Cierto? Vamos a poner más acá. Entonces. Cuando sale el ciclo. Eso. Y retorna. Entonces. Nuevamente. Esto que está acá. Uno de estos. ¿Cierto? Retorno a qué cosa. Retorno a la. Sum. Retorno. Sum. ¿Ya? ¿Cómo se sube? Está ahí. Se pone. Control V. Retorno suma. Lo pueden poner así. O si quieren le ponen paréntesis. ¿Ya? Como usted quiera. Déjeme ver cómo lo hace Python. Entonces. Si se les pedía el DFD. De eso que está ahí. Tenían ustedes que entregar esto que está acá. ¿Ya? Ojo que. Si no tienen mucho dominio. Con este programa. Yo les recomiendo que lo hagan con la. Vipapel. Le saquen una foto. Y lo suban. Si se les pide un DFD. ¿Ya? Porque así. Se pueden demorar más. Aunque. Obviamente. Queda mucho más ordenado. Pero. Además. Le vamos a dar más tiempo. O para el. Para el. Para la sumativa 1. Estamos pensando en darle 2 horas. Así que. Van a tener más tiempo. Está pensado a cuadrar una hora 20. Pero. Dado todo este. Tema tecnológico. Entonces. A ver. Se cuesta un poco. ¿Ya? Así que. Esa es la idea. Este debería ser el DFD. A ver. No sé si se ve muy bien ahí. File. Exportémoslo. A ver. Cortémoslo como PNG. Y quedo en las descargas. Ya. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ya. Entonces. Acá está el programa principal. Nuevamente. Y aquí. Se llama. Asumo mis dígitos. Entonces. En este momento. Viaja para acá. Ya. Viaja para acá. Y empieza aquí. A ejecutar el. El ciclo de esto. Ya. Y. Saliendo del while. ¿Cierto? Le suma X. Porque X. Sabemos que tiene un puro dígito. Porque de eso nos cargamos. Y retornamos la suma. Y continúa de aquí para abajo. Ya. Eso. Entonces. ¿Alguna duda con el DFD? Chicos. Profesor. Si se usan. Funciones de módulos. Que no fueron hechas por nosotros. Tenemos que poner. No. ¿De qué? Lo invocan. Por ejemplo. Si usan algo de la math. Que se yo. No sé. Cualquier cosa. ABS. Por ejemplo. Le ponen acá. Respuesta es igual. ABS. DSDX. Por ejemplo. Pero no ponen el DFD. Del código de la math. Ya. Pero si. Ustedes. Hacen una función. Y se les pide el DFD. Tienen que poner el DFD de la función. Recuerden esto. Que es muy importante. El DFD de una función. Comienza con su nombre. Y sus parámetros. Ya. Tal como ponen en el DEF. Así. Así comienza. El DFD de una función. Y aquí terminó con un return. Pero si no había return. Esto termina con el fin. Ya. Acá. Si este. No tiene valor de retorno. Porque funciones que no retornan. ¿Recuerdan? Entonces esto termina. Con fin. Igual como termina un DFD principal. Ya. La diferencia. Usted al ver esto. Inmediatamente saben cuál es el problema principal. Es este. Porque el único que tiene. Es el inicio. Aquí parte todo. Ya. No pueden empezar desde acá. Imposible. Esto toma vida solamente cuando le invoca. Ya. Ok. Continuamos entonces. Eso es el DFD. Eso es el DFD. Y acá. La tarea era. Era más. Era más que esto. Si no que era. уда. No tengo que sacar esto. Eso. Ya. La tarea era también. Hacer la función. Esta serie. Considero la serie. Dado un entero. Ah, el primer término de la serie es el entero, el siguiente es el término anterior más la suma de los dígitos del término anterior. Y así. Por tanto, a ver, ¿cómo lo ponemos? Aquí. Esta se llama, dijimos que se llama... Terms un milígito. Otro C. Vamos a poner acá antes. Eso estaba mal, dijimos que era N. Y aquí. Y retorna el término, ¿cierto? Vamos a poner acá, por ejemplo, T de término igual cero, mientras tanto. Y por acá le vamos a poner return T. Me están pidiendo que retorne el enésimo término de la serie. ¿Ya? Vamos a escribir la serie. Recordemos acá, vamos con gato. Esto es para tener más orden. T sub 1 es igual a... T sub 1 es igual a... Ya, llamémosle así mejor. Llamémosle T1 nomás. T1 es igual a... Coma T2 es igual a... T1 más... Sumo mis dígitos de T1, ¿ya? Coma. Lo mismo con T3. ¿Cierto? T3 va a ser igual a T2. Más sumo mis dígitos de T2. Coma, ¿cierto? Y va a continuar así hasta... Hasta el término enésimo o acá éximo T sub N, llamémoslo. ¿Cierto? Va a ser igual a T sub N menos 1. Aquí conviene el paréntesis, porque si no nos confunden. Llamémosle T sub N con paréntesis. Entonces, para ser homogéneo, ¿cierto? Pongámosle todo paréntesis. T2. T sub 1, sumo mis dígitos de T sub 1, T sub 3, T sub 2, ¿cierto? Y sumo mis dígitos de T sub 2, ¿ya? Entonces, T sub N es T sub N menos 1. Más, ¿cierto? Sumo mis dígitos de T sub N menos 1, ¿ya? Eso. Esta es la serie, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que escribir. Y esto ya lo tengo listo, porque está resuelto acá. Entonces hay que llamarla solamente. De esta función, llamar a esa cada vez que lo necesito, ¿ya? Por tanto, acá, como son... Este es el término 1, término 2, como son N iteraciones, necesito un ciclo, ¿cierto? Inmediatamente. El término inicial es A, ¿cierto? Parte con A. ¿Ya? Parte con A. Entonces, después aquí tenemos un for, ¿cierto? Llamamos el I in range, ¿ya? Vamos a partir, como este el 1, vamos a ir desde el segundo hasta el N. Por tanto, le ponemos N más 1, ¿ya? Ya. Este... Aquí no voy a poner N. T igual a... Es... El primer término. El primer... T término de la serie. ¿Ya? Lo hice acá. De la serie. ¿Ya? Es decir, T de 1. T de 1 igual... T igual a... ¿Ya? T de 1. Ahora hay que calcular los siguientes términos. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el término I éximo? ¿Ya? Aquí lo ponemos aquí. Calcular el término I éximo. ¿Ya? Vamos a calcular el término I éximo. ¿Cómo calculamos el término I éximo? Está dado. Está listo. ¿Ya? Es implementar esto solamente. ¿Ya? Entonces le vamos a llamar... Necesito el término anterior. ¿Cierto? O sea, hay que ir guardando el anterior. Te voy a poner... Eh... Pref. Para decir el término anterior. En este momento... Eh... Pref. Eh... También va a valer A. Para poder usarlo aquí. ¿Ya? Y aquí voy a poner... Eh... T. Ahí está. No necesito A en realidad. Eh... T aquí en este momento. Necesito... Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner... T igual cero. Y voy a poner aquí... Pref. Igual A. ¿Ya? Eh... Aquí le ponemos... Pref. T igual a C primer término de la serie. ¿Ya? Entonces... Y partemos desde 1. Para calcular el primer término... T es igual a... Pref. Es el anterior. ¿Cierto? Más... Sumo... Eh... Mis dígitos. Aquí tengo un error. Sí. Lo hablamos de artigo. Sumo mis dígitos de el anterior. Es el término genérico. ¿Ya? Pero al inicio... Esto no lo está haciendo... No lo está haciendo bien. Porque si... Si n vale 1. Tengo que retornar eso. ¿Ya? Y vamos a validar eso mejor. ¿Ya? T igual... T igual a... Y vamos a preguntar acá. If... N... Es igual a 1. Y vamos a poner aquí... Retorn... T. ¿Ya? Y ahí se acabó el programa. Se acabó la función. De hecho podría ponerla acá al inicio mejor. Si n igual a 1. Retorne a. Y si no. Va a comenzar desde acá. Vamos a tener un... T y previo valen a. Ya. T y previo... T y previo valen a. Y este sí tiene que empezar desde 2. ¿Ya? Sí tiene que empezar desde 2. ¿Ya? Miren. La solución que te quieran poner va a servir igual. ¿Ya? La cosa es que funcione. T y prev... Valen a. Entonces cuando vale 2 va a entrar aquí y va a decir t es igual... Al previo que lo tengo guardado. ¿Ya? El previo que lo tengo guardado. Más sumo mis dígitos del previo. ¿Ya? Y por tanto ahora... El previo... Hay que actualizarlo. Tiene que ser igual a t. Para que cuando itere acá arriba... Se actualice. ¿Ya? Vamos a hacerlo con la tabla de ejecución. Y finalmente diría retornar t. Hagamos inmediatamente la tabla de ejecución de esto. Para ver si está bien. ¿Ya? Ya tengo este término. Este código. ¿Ya? Tenemos a. Tenemos n. Tenemos a. En esta función tenemos t. Tenemos prev. Y tenemos i. ¿Cierto? Vamos a poner aquí i. T. Y prev. Ya. Esas son las variables que tenemos. Por ejemplo. Si. Si n igual 3. Si n fuese 3. Entonces la serie que hay que retornar es. La serie es a. Coma. A. Más sumo mis dígitos de a. ¿Cierto? Más sumo mis dígitos de a. ¿Cierto? ¿Cierto? El término siguiente. Bueno. Depende del valor de a. ¿Cierto? El término siguiente va a ser. Esto. Más sumo mis dígitos de todo eso. ¿Ya? Por eso hagámoslo con. Hagámoslo con un valor real mejor. ¿Ya? Con un valor real. Supongamos que n vale 3. Y a vale, por ejemplo. Vale. Vale 5. ¿Ya? Pregunta. ¿N es igual a 1? No. Avanza. Dice. T es igual a prep. Igual a. A. Entonces. T. Es igual a prep. Igual a. Que valen 5. Ambos valen 5. ¿Ya? Y entra el for. Que parte desde 2. Y llega hasta n. Entonces parte desde 2. Y va a llegar hasta. 3 inclusive. Entra el for. Y calcula el término yésimo. Dice. T es igual. A prep. ¿Cierto? Que vale 5. Más sumo mis dígitos de 5. Es 5 más 5. Me queda 10. Te queda con 10. Prep. Ahora vale 10. Esto que está aquí. Y vuelve arriba. Y avanza en 1. Y esta es la última integración. Porque tiene que llegar hasta n. Porque dice n más suma. ¿Cierto? Entonces llega hasta n. Entonces entra nuevamente. Y dice. T es igual a prep. Más sumo mis dígitos de prep. Entonces. T vale prep. Que vale 10. ¿Cierto? 10. Más sumo los dígitos de 10. Que es. 1 más 0. 1. Me va a quedar 11. 11. Y en realidad no necesito prep. Parece que solamente con una pura variable basta. Estoy viendo eso. ¿Ya? Entonces. Hagámoslo con una sola variable. Y ahí estaría listo. Pues ahí termina y retorna 11. Y estaría correcto. Pero hagámoslo con una pura variable. A ver. ¿Qué pasa si yo pongo solamente eso? Y a más sencillo todavía. ¿Ya? Veámoslo siempre. ¿Cómo nos queda? ¿Ya? Nuevamente. Hagámos un término más grande. N igual 4. Ya vale. Por ejemplo. 12. ¿Ya? Y parte desde 2. Estamos aquí. T es igual a A. T vale 12. Y ahí parte desde 2. ¿Ya? Entra. T es igual a T. Más sumo los dígitos de T. 12. ¿Cierto? Más. Sumo los dígitos de 12. 12 más 3. Me queda 15. Entonces T queda un 15. Vuelve arriba. Y aumenta a 1. Aumenta a 3. ¿Ya? Y dice. T es igual a T. 15. Más sumo los dígitos de 15. 15 más 6. Me da 21. 21. Y aumenta en 1. Ahora viene el último término que es el 4. Y entra. Y dice. T es igual a T. Más sumo los dígitos de T. 21. Más 3. Me da. 24. ¿Ya? Vuelve al for. Se sale del ranch. Y retorna 24. ¿Ya? Veamos si nos salió bien eso en la ejecución. Entonces. Term suma dígitos a n. Vamos a ejecutar ahora. Vamos a leer un valor a. Ingreso en entero a. Y vamos a poner respuesta. Es igual a. Term suma mis dígitos. Es. A y n. Tenemos que leer un. El. El. Ingrese. El n de la serie. El n de la serie. Y vamos a leer n. ¿Ya? Ingrese el n de la serie. Leemos n. Tenemos a. Y tenemos n. Se lo pedimos al usuario. Llamamos. A tensum a mis dígitos. Y vamos a imprimir esto. Así de simple. Tensum a mis dígitos. Es igual. Que lo que nos dio. Y vamos a ejecutar. ¿Ya? Entonces. Si ejecutamos esto. Según la traza que hicimos. Con n. 4. Y a. 12. Debería darnos 24. Ejecutamos. Tenemos aquí. Ingrese a. 12. Y. N. Ahí es. N. N. Que valga 4. Entonces nos da. 24. ¿Bien? Entonces. No salió correcto. Y. No hay mucho misterio en esto. Bueno. Yo. Al inicio. Estaba tratando de guardar. El elemento previo. Pero no. No bastaba. Me di cuenta aquí. Que no bastaba. ¿Ya? Yo creo que el if. Tampoco. Aporte cuando hay una variable. ¿El cuál? El if. El i. El if. El de arriba. El if. Sí. Esto. Ya. Claro. A ver si. Es que. Tiene toda la razón. Porque si n vale 1. Entonces. Acá no va a entrar. Esto no se va a ejecutar. Y va a retornar. T. Que vale a. Tiene toda la razón. Queda más sencillo todavía. Ejecutémoslo con 1. A ver. Esto. Vamos a volver a ejecutar. f5. Aquí. El valor de a 12. Y n vale 1. Y me retorna a 12. Tiene toda la razón. No era necesario el if. Entonces. Esas cosas. Es súper bueno que ustedes se hayan dando cuenta. De qué es lo que van necesitando. Y qué es lo que no. Tal vez ustedes pudieran haber hecho otra solución. Pero si implementan esto bien. Y. Bueno. Yo acá comenté todo. Pero. Y esto toma más tiempo. Pero. Este. Este problema. No era para mucho tiempo. Y noten que. El dfd. Esta función. Es sumamente. Pequeño. Tiene un proceso arriba. O decir. Una cajita. Tiene el símbolo del while. Con una cajita adentro. Y nada más que eso. Y cuando sale del while. Está el retomte. Entonces. El dfd de esto. Es sumamente fácil. Ya. Eso. La idea. Cuando. Miren. Cuando ustedes tienen un dfd. ¿Dónde está? Tiene aquí. Aquí está. Cuando ustedes. Ustedes tienen un dfd. Y tienen alternativas. Y les preguntan por el dfd. Ustedes tienen que hacer inmediatamente. La tabla de ejecución. Hacer la tabla de ejecución. Y con la tabla de ejecución. Ustedes responden. La alternativa. ¿Ya? Porque así. Así vimos que en el laboratorio 1. Habían. Fue la parte que más les costó. Fue esta. Algunos. Por supuesto. Tenían todo bueno. Y los felicito. Bueno. Los felicito a todos. En realidad. No. Estuvieron buenas. La media fue como. Como un 4. Aproximadamente. Otro año. La media no es tan alta. Así que. Eso habla muy bien de ustedes. Y por tanto. Nosotros tenemos que subir mucho más el nivel. ¿Ya? Así que. Ustedes son demasiado inteligentes. Así que. Me alegra eso. Me alegra. Bueno. De verdad. Así que. Cuando tienen un DFD. Y tienen alternativa. Lo que tienen que hacer. Es la tabla de ejecución. Tienen que tomar un lápiz. Un papel. Y hacer la tablita. Un borrador ahí. Y van poniendo. Inicio. Respuesta. Dice acá. Ah ya. Respuesta S. Y van marcando ahí. En su tablita de ejecución. Y van ejecutando. Y lo terminan. Y ahí. Responden la alternativa. Viendo la tabla de ejecución. Responden la alternativa. Esa es la idea. Es lo que tienen que hacer ustedes. Ya. Tienen que saber interpretar bien un DFD. Recuerden que. Diagrama de flujo de datos. Es importantísimo. Bien. Ya. Dudas con lo que acabamos de hacer. Noten que hemos visto. Función. Hemos visto una función. Que llama una función. Hemos hecho tabla de ejecución de esto. Bueno. Esta tabla de ejecución. Es solamente de la función. Pero la tabla de ejecución completa. No es así. Ya. La tabla de ejecución completa. Recuerden que dijimos que. A ver. Ordenemos la tabla de ejecución completa. Para que nos quede bien. Ya. Tiene al inicio. Parte con esto. Ya. Parte con una respuesta. La tabla de ejecución completa. Parte con la variable respuesta. Cierto. Después está la variable A. La variable N. La variable A. La variable N. Y aquí hay un corte. Aquí hay un corte. Aquí hay un corte. Porque acá ahora vienen las variables de la función. Ya. Y ustedes les ponen aquí arriba. Hacen la línea. Cierto. Y en ese corte le ponen aquí. Programa. Principal. Y acá le ponen. Sumo. El nombre de la función. Término. Dígito. A N. Así. Esa es la que hicimos. ¿No? Sí. Esa. Término. Dígitos. A N. Y noten que hay una tercera función. Hay, perdón. Una segunda función. Por tanto tiene que haber una tercera parte acá. Otro corte más. Para poner las variables de esta función. Que es. X. Suma. Y D. Acá tendrían. Acá estaría el otro corte. Y estaría. X. Estaría suma. Y estaría D. Y esta es. Y después tiene. Por supuesto. La salida por la pantalla. Salida. Por pantalla. Por pantalla. Ya. Y esto sería. La plantilla correcta. Para esta tabla de ejecución. Ya. Es más completa. La primera parte. Planada principal. Y todas sus variables. Hay una. Dos. Tres variables acá. Una. Dos. Tres variables. Después está la función. Term. N suma de dígitos. Que está aquí. Con el mismo nombre. Esos dos variables. Entonces. Esta función. Acá recibe. A. N. T. E I. Ahí están. N. A. T. E I. Están las cuatro. Esta función. Llama. Sumo mil dígitos. Entonces. Aquí falta. Esa función aquí. Sumo mil dígitos. Que recibe X. Eso faltaba. Ya. Y sumo mil dígitos. X. Tiene. Tiene. Una variable. La que recibe. Dos. Con esta. Y de. Tres variables. X suma y d. Y después la salida por pantalla. Entonces. Esa sería. La plantilla correcta. Y se empieza a ejecutar. Al principio aquí dice. Partimos de aquí. En respuesta igual a S. Ponemos acá. S. ¿Cierto? Mientras la respuesta sea así. Va a entrar. Lee A. Y lee N. Vamos a leer. A. 12. Por ejemplo. Lo mismo que teníamos. Y N. Que sea. 4. Ya. Y dice. Respuesta. Miren. Miren lo que estoy diciendo acá. Estamos mezclando la misma variable. R. De aquí. Con la respuesta. De la función. Esto no es muy ordenado. Y deberíamos poner mejor. Otra. Otra variable. Resul. Por ejemplo. O. 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 Eso queda más ordenado. Entonces. Vamos a poner acá la variable R. R. Y acá vamos de agregar. Entonces. Esta R. Que ustedes ven aquí. No sabemos el valor de esta R. Porque depende. Lo. Lo voy a poner ahí mientras tanto. Un signo de interrogación. Porque depende de lo que me retorne esto. Entonces hay que ejecutar esto. Dice. Pásele A. Y pásele N. Ah. Entonces. Aquí está A. Y aquí está N. Va a viajar acá. Y en A. Va a dejar el valor que le estoy pasando acá. Note que yo los pude pasar al revés. Pude pasar N. Y A. Y va a tomar. Y va a tomar que el primero. Término. Suma mis dígitos. El primero. Lo toma como A. Y el segundo como N. Por tanto. Yo los tengo que pasar en el orden correcto. ¿Ya? A. N. Por tanto. Acá le ponemos entonces los valores que recibe. N. Le estoy pasando un valor 4. Se copia acá el valor 4. Y en A le estoy pasando el valor 12. Se copia aquí el valor 12. ¿Ya? Y hace todo lo que habíamos hecho acá. ¿Ya? Esto ya lo hicimos recién. Lo voy a copiar solamente. ¿Ya? Esos tres los voy a copiar. Y lo vamos a poner más allá. Donde corresponde. Ahí. ¿Ya? Entonces. Este es un 24. Ah. Pero aquí. No. Hagámoslo completito. ¿Por qué? Porque nos estamos llamando Suma mis dígitos. ¿Ya? No estamos haciendo la traza de eso. Entremos entonces de nuevo. Vamos acá. Tenemos que T vale A e I parte de D2. Entonces T es igual a T más el valor de Suma mis dígitos de T. Entonces T va a cambiar de valor ahora. Va a cambiar de valor. Y va a tomar el valor que le dé S. Esto más Suma mis dígitos de D2. Entonces se llama a Suma mis dígitos aquí. Entonces aquí llamamos a Suma mis dígitos. Y le pasamos el valor. El valor aquí. Le estamos pasando el valor de T. Y lo va a recibir en X. Entonces le pasamos el valor de T que es 12. Y lo recibe en X. ¿Ya? De aquí hace todo el proceso Suma mis dígitos. Parte con Suma igual cero. ¿Cierto? Con la Suma igual cero. Y va calculando. Y dice mientras X sea mayor que 9. ¿Cierto? 12 mayor que 9. Sí. D es el último dígito. D es el valor 2. ¿Cierto? Que es el último dígito. X, ¿cierto? Lo achica. Le quita el último dígito. Queda en 1. La Suma le suma el 2. Me queda 2. Y pregunta. ¿1? ¿Es mayor que 9? No. No es mayor que 9. Se sale. Por tanto, le suma S1 a la Suma. Y retona la Suma. Le suma S1 a la Suma. Entonces, la Suma aquí ahora con un 3. Y retorna el valor 3. Entonces, aquí recién. Cambio el valor T. Entonces, aquí en esta misma línea. Toma el valor 3. Pero era 3 más 12. Me daba 15. Eso es lo que hacía aquí. El valor actual. Más lo que me retornó Suma en mis dígitos. Suma en mis dígitos. Me retornó 3. Y ese 3 se lo sumo al 12. Me da 15. ¿Ya? Y así. Y así siguen hacia abajo. ¿Ya? Y aquí recién tienen el 15. Noten que el 15 aquí estaba en la segunda línea. Pero ahora no. Porque está toda la traza. Toda la tabla de ejecución. Todo el proceso de que hace Suma en mis dígitos. Y así tendrían que seguir. Eso. Obviamente una traza así de grande. Así de grande. No le vamos a pedir que hagan. Por supuesto. Pero si ustedes tienen que saber. Que desde un DFD principal. Se puede llamar a una función. Y hacer la traza de esta forma. O pedirles el DFD. Como lo dibujamos recién. ¿Ya? Entonces, esto les queda aquí. Ustedes lo pueden completar. Siguiendo esto. Y cualquier duda que tienen. Me pueden preguntar. ¿Bien? Bien, chicos. ¿Alguna duda? Con la clase de hoy. Que fue más práctica. Para prepararles a ustedes. Para la. Para la. Para la. La sumativa 1. ¿Alguna duda? Con todo lo que hemos visto. Se fueron varios ya. Bueno. Profe, yo no tengo una duda. Pero tengo una consulta. Dígame. Es que el fin de semana. Como que me voy a poner más. Full estudio con programación. A hacer ejercicios de la guía y todo. Entonces, si es que tengo alguna duda o consulta. Le puedo enviar al correo. Sí. Pero escríbele primero a Daniela. ¿Ya? La. Ah, ya. Y ella va a ser ayudantía también. ¿Ya? Así que. Haga los ejercicios. Y vaya a la ayudantía. Sí, profe. Si estoy yendo. Ya. Eso. Entonces. Ahí va. Eso. Pero igual. Si. El fin de semana. Yo trato. No responder correo. Porque hago otras cosas. Pero. Pero. Por último. Me escribe. Pero escríbale a ella. Primera. Si ella no le responde. Y me escribe a mí. ¿Ya? Y yo la respondo. Ya, profe. Gracias. Bien. Bien, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Ojalá estudien y le vayamos bien. Nos estamos viendo. Chau. Chau. Chau, profe. Que estés bien. Igual. Chau, profe. Adiós, profesor.